Car Week te invita a contar tu primer recuerdo arriba de un auto. Mi tío Peter siempre tenía modelos de autos, motonetas, motocicletas, hot rods, deportivos y cosas así. Y cuando yo era muy pequeño, yo recuerdo un muy bonito Dodge Charger color púrpura que mi tío tenía. Este auto se grabó en mis recuerdos de infancia. Cuando yo tenía 5 o 6 años, papá no solía llevar al desierto. Me dejaba ir sentado en sus piernas y me dejaba conducir. Él me enseñó a usar la palanca, pero no podía llegar hasta el pedal, así que él aceleraba y metía el embrague y yo manejaba y hacía cambios. Todos recordamos un primer momento emocionante sobre cuatro ruedas. Cuéntanos el tuyo con el hashtag Car Week.